¡Ay, no me lo que! ¿En serio te la bañas? ¿Me dices cosas bien feas? Bueno, voy a dar otra vuelta, porque al bebé le gusta que dé vueltas ¡Yo ya tengo mucho hambre y el bebé también! ¡Así que ya llévame a comer! ¡Listo, Cori! ¡Ya con eso! Pero mira, vamos a pasar aquí en la fila de embarazadas, que es más rápido ¡Ay, no, Luqui! ¡No, no, no! ¡Vámonos a la normal! ¡No, esta está bien! ¡La rápida, la rápida, la de embarazadas! ¡Listo, Luqui! ¡Ya tengo aquí el mandado! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Hola! Hola, buenas tardes, señora. ¿Por qué no le ayudó a su esposo con el mandado si está usted embarazada? ¡Ay, ya está amaneciendo! Son las 6 de la mañana. Yo creo que ya se fueron los chicos a la escuela. ¡Ay, no puedo yo continuar con esta broma, chicos! Sudo mucho en las noches con esta barrigota. Ya no aguanto hacerle la broma a esta, Luqui. ¡Ay, pero tengo que continuar! ¡Tengo que continuar! Porque si se entera que le hice una broma, me va a matar. ¿Dónde estás, Luqui? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí abajo! Estoy viendo la tele. Bueno, intentando prenderla. Oye, Luqui. ¿Qué pasa? Es que el bebé tiene mucha hambre. ¡Otra vez! Oye, ¿cómo come ese bebé? De hecho, te noto ya más cachetona. ¡Eh, oye, ve! ¿Cómo que más cachetona? ¡Ay, sí, más o menos! ¡Ay! Bueno, bueno, pero es normal, es normal, es normal. Y como que te empiezas a llenar de granos también. ¡Ay! ¡Cállate, no me hables! ¡Ay, ya no quiero que me hables, me caes gordo! ¡Ay, no, hombre! No aguanto nada. Bueno, bueno, pero ¿qué hacemos o qué? Pues tengo mucha hambre. ¡Eh! A ver, Javi, ¿qué tenemos en el refri? ¡Ay, nada! No he ido al súper. ¿Hay pollo de antier? ¡Pollo de antier! ¡No, me voy a intoxicar, Luqui! ¡Ay! ¿Y luego entonces qué quieres o qué? Pues llévame a un restaurante o algo. ¿A un restaurante? ¡Sí, a un restaurante! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no, Luqui! ¿En serio te la bañas? ¡Me dices cosas bien feas! Bueno, voy a dar otra vuelta porque al bebé le gusta que dé vueltas. ¡Yo ya tengo mucha hambre y el bebé también! ¡Así que ya llévame a comer! Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Porque te voy a llevar uno de San Pedro, mira. Por eso estamos pasando el puente. ¡Ah! ¿Me vas a llevar a un restaurante de San Pedro? Sí, por eso estamos pasando el puente. ¿Y cuándo vas a comprar una casa de San Pedro? ¡Ah! ¡Vamos, Quince, cuando! ¡Dios proveerá! Unos momentos después. Oye, pero mira, nos podemos estacionar justo enfrente en el de embarazadas. ¡No, Luqui! ¡No! En el de las embarazadas, no. ¿Cómo que no? Pero si tú estás embarazada podemos estacionarnos aquí mero enfrente. ¡Ah! Sí, 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 es cierto. Sí estaciónate aquí en el de las embarazadas. Por fin aprovechamos algo. Y luego podemos ir al súper y pagar en la fila rápida también. Pero no, Luqui, no, no hay que abusar, no hay que abusar. ¡No es abuso! Si tú te sientes mal y andas toda granienta y todo eso. ¡Ay, qué triste! Pero no, yo puedo, yo puedo hacer fila a Luqui, no. ¡Ay, bueno, está bien! ¡Ay, chicos! No inventen, nos estacionamos en el lugar de embarazadas. ¡Ay, sí, sí, sí! Se me hace que sí se alcanza a ver que es el de para mujeres embarazadas. ¡Ay, no! Bueno, ya ni modo. Eh, yo quiero una, ordenar una hamburguesa, Luqui, con muchas papas. ¿Una hamburguesa con muchas papas? Sí. Oye, pero ¿por qué traes esa cara de preocupada? Eh, porque, este, no sé, no sé, las hormonas, yo creo. ¡Ah, no manches! Bueno, deja, deja, pido la orden entonces, ¿ok? Sí, por favor. Ay, aquí me voy a agachar, me da pena que me vean. Oye, Luqui, no venga un policía. ¿Qué tal si viene un policía y me pregunta si estoy embarazada? ¡Ay, hola, Luqui! ¿Qué pediste? ¿Tacos o qué dijiste? No, pedí hamburguesa. Pero ya dame los tacos, ya, lo que sea, es bueno, ya me quiero ir. Gracias, Luqui. De nada, de nada. Ay, está bien buena esta hamburguesa. Estoy muy llena, eh, estoy muy llena. Ahorita vengo, voy al baño, espérame. Ok, ok. Ay, chicos, con esta panzota no puedo comer porque me aprieta mucho, no me cabe la comida. Me la voy a quitar tantito para descansar. Ay, no manches, tenía un chorro de hambre, pero ya no me cabe a la hamburguesa porque me ligaba mucho el short con la panzota esa, pero ya me la tengo que volver a poner porque ya voy a salir. Listo, Luqui, ya terminé. Oye, ¿ya nos vamos? Vámonos, vámonos, entonces. Yo también ya terminé bien lleno. Hay que pasar al súper. Ah, sí, es cierto, hay que ir al súper. Sí, 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 vamos, vamos, vamos. Pues lo bueno es que queda aquí súper cerquita. Ay, sí, el súper queda súper... Súper, súper cerquita. Y aparte nos cuida el coche y la policía, mira, andan ahí. Ay, no, Luqui, no, estacionate a la vuelta. Sí se puede, sí se puede. No, Luqui, no, Luqui, Luqui. Aquí bájate. Ahí están los policías. Puede, hola señor policía. Me voy a estacionar ahí porque mi esposa está embarazada. Ay, no, chicos, qué miedo, le estoy mintiendo a la policía. Ay, 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 mi panza, mi panza. Ay, 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 está muy grande, no puedo caminar. Au, au. Oye, Cori, ¿por qué estás caminando así? Sí, porque ya estoy bien embarazada, Luqui, ya estoy súper embarazada. Ah, de tres minutos para acá, ¿ya no pudiste caminar? Ay, ya, dígame, Luqui, hombre, así son las embarazadas. Ya, déjame agarrar un carrito. Unos momentos después. Listo, Cori, ya con eso. Pero mira, vamos a pasar aquí en la fila, en la fila de embarazadas, que es más rápido. Ay, no, Luqui, no, 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 vámonos a la normal. No, esta está bien, la rápida, la rápida, la de embarazadas. Ándale, ándale, ándale. Ok, esto es lo que ya tengo aquí el mandado, vámonos. Ay, vámonos, donas. Hola, buenas tardes, señora. ¿Por qué no le ayudó a su esposo con el mandado si está usted embarazada? Ah, este, porque... Ya ves, Luqui, ten, agárralos, ya ves que estoy embarazada. Ay, no manches, me olvidó, una disculpa, una disculpa. Así es mi esposo, así es mi esposo, es bien despistado, es bien despistado. Ya, gracias, gracias, con permiso. Esperen, esperen. Mande policía. No robé nada, eh, no robé nada. No, yo solamente quería preguntar que cuántos meses tiene de embarazada. Mi esposa también está embarazada. ¿Puedo agarrar su panza? Ah, este, eh, 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 ¿quiere agarrar mi panza? Ah, este, pues, pues, sí, me supongo que no hay problema. Oiga, pero es que esta panza se siente raro. Ya checó bien a su bebé, se siente como si fuera plástica. ¿Qué? ¿Cómo que plástica? ¿Cómo que plástica? Este, no, ya, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, vámonos, Luqui. Pero, oye, pero ¿por qué dice que se siente plástica? No, 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 venga para acá, venga para acá. A ver, se me hace que usted es una de esas que se hace pasar por embarazadas para formarse en la fila de embarazadas, ¿verdad? ¿Qué? No, 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 si está embarazada. No, ¿qué le pasa? Claro que no, si estoy embarazada, ¿qué le pasa? Mire cómo camino, au, au, mire cómo camino donde ya estoy bien embarazada. A ningún lado se va a ir hasta que me muestre su panza. Ay, este, ay, me siento mal, ay, ya me caí, au. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se desmayó, policía, se desmayó, hay que llevarle al hospital. ¿Por qué se acuesta sobre su panza si está embarazada? Pues estar, ah, caray, tiene razón eso, eh. Au, au, ya. No, hombre, no, Coli, se me hace que sí, siento que sí estás mintiendo. Me siento mal, au, llévenme al doctor, au, me siento mal. No manches, voy a checar qué traes en la panza, Coli. No, 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 estoy embarazada y me va a hablar muy feo. A ver, Cori, ya, vamos a checar qué traes. A ver, sí, 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 tengo que checar. Ey, ey, míralo. No, hombre, Cori, ¿qué traías esto en la panza? Ay, ya llévenme presa, mejor, ya llévenme presa. No quiero dar explicaciones a Lucky. Muy mal, Cori, no manches, otra vez. Y esta la llevaste demasiado lejos, han sido meses y meses diciéndome que te haga cosas. Es que te quería hacer una broma diciéndote que estaba embarazada, pero la broma se salió de control. Y ya pasó mucho tiempo, Lucky. No, hombre, no manches, ojalá que sí te lleve el policía. Policía, llévesela. No, 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 Poli, no, 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 por favor, por favor. Póngala las manos atrás, la voy a llevar arrestada. Ay, no, Poli, no. Llévesela, Policía, llévesela, que escambiente ahí unos dos, tres días, o no sé cuántos, diez años, cuánto le va a dar. Lucky, ¿qué haces de con los niños, Lucky? Eso hubieras pensado antes de ponerte una panza embarazada. Deja tú, a lo mejor se lleva la camioneta en la grúa, mejor tengo que regresar caminando. Chicos, por andar haciendo bromas me van a llevar a prisión. No puede ser. Espero que Lucky pague la fianza para poder salir de la prisión. Ay. Ay.